Muchas bendiciones mi gente, bienvenidos al canal nuevamente, hoy estoy aquí con mi hermano Javier Luciano Bendiciones Predicador, escritor, hombre sabio Casado Recién casado, todavía estás recién casado Sí, tu luna de miel, dos años ¿Cuántos años ya? Claro, negro Ah, pero el tiempo no estás relajando Javier Todavía tu luna de miel Y estamos de luna de miel Y bien, casarse No, mi hermano, ha sido lo mejor que me ha pasado Hay muchas cosas que se dejan Demasiadas cosas Muchos malos hábitos Todo se deja Señores, y quise tener a Javier aquí hoy en el canal Quiero hablar un tema que yo sé que hay mucha gente interesada en él Por varias razones Es un tema serio, pero la veo un tema demasiado picante Demasiado picante Yo sé que ahí hay muchos niños que se conectan al canal El video va a estar vetado para los niños No porque el video tiene un contenido morboso Vamos a cuidar eso porque no es nuestra intención Incluso yo abogo siempre, Javier Porque en la iglesia podamos hablar de sexo No, y aunque no seamos muy explícitos Pero hay que decirle también la cosa clara Bueno, en sí no es que vamos a hablar directamente sobre el sexo Ni nada de eso Si no hablar de relaciones sexuales Y tratar de ser lo más claro Pero sin ser morboso Exacto Sin producir morbos Exacto Que la gente lo entienda, pero sin pasar Y que la gente lo vea como Lo sienta lo más educativo posible Claro Es nuestra intención Aunque ustedes saben que Es un tema fuerte Es picante, es picante Y le explico por qué Yo entiendo que es importante que hablemos esto Porque A mí me escribió Lo tengo aquí precisamente Me escribió una joven Descarriada Ella es descarriada ¿Verdad? Y ella me pregunta Ella ve lo live picante Pero edificante Y ella me hace una pregunta Yo vi el mensaje Yo no le respondí Porque yo mismo me turbé O sea, yo de verdad O sea, fue demasiado fuerte para mí Voy a cuidar su nombre Por respeto Yo no he abierto el mensaje Ni nada O sea, yo lo veo O sea, uno no lo puede ver Pero no necesariamente Lo tiene que responder Y ella me pregunta Que Ella me explica su situación Que es descarriada Y me pregunta luego Que Si Cuando uno se casa Las parejas cristianas Bueno, yo me da Me da cosa Está fuerte Está fuerte Las parejas cristianas Pueden Pueden hacer uso De ciertos elementos Extraños Tú sabes Ok Como Asuntos Raros No quiero llamarlo Ni que juguete Pero esa fue la palabra Que yo usó ahí Ok Entonces Ella 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 me hace esa pregunta Y yo Además de que me dio Como muchas cosas Raras Yo me pregunté Yo me hice la pregunta Oye ¿Cuántas curiosidades Deben de tener los jóvenes De las cosas que pueden hacer Cuando están casados? O sea, cuando ya Yo estoy soltero ¿Verdad? Me guardé para el Señor Como lo debo de hacer Me casé ¿Cómo? ¿Qué cosas yo puedo hacer? ¿Y qué cosas no puedo hacer? O sea, que estamos en un tiempo Donde pues Lo sexual se vende De una forma muy explícita Correcto Muy fuerte Hay una película De que De una sombra Que hay un montón de cielos Y que viendo esa película Yo no entiendo Que se la saben de memoria No, y hasta le gusta todo eso No, no, no Sí, sí Pero precisamente Es terrible Pero eso lo exigen a su esposo Sí Es un niño Pero bueno Hemos recibido el testimonio de eso No, no Pero bueno El asunto es ese Tratar de como De crear un panorama Sin ser muy explícito Sin ser muy Para cuidar la inocencia De mucha gente Sobre qué cosas En la intimidad Cuando ya yo me casé Cuando lo logré Cuando vencí Qué cosas yo puedo hacer Y qué cosas No puedo hacer Tú sabes que hay una Bueno, hay una lista muy grande Tú sabes Sí Bueno, Feli Tú sabes que verdaderamente Hay muchos tabuses Tanto en la pareja Vamos a decir Un poquito más conservadora ¿Verdad? Cristiana Pero también Se encuentran Muchos tabuses En parejas Que no son conservadores Sino que Como le dice todo el mundo La mayoría de personas En cristianos modernos Aún así todavía Hay muchos tabuses Para eso tenemos Muchos pastores Y líderes Maestros Conferencistas Que gracias al Señor Pues nos han instruido Y que lo siguen haciendo Al cuerpo de Cristo Pero si decimos De lo que Sí o no podemos hacer Dentro de la relación De una pareja Y quiero hacer referencia A lo que hablaste ahorita La pregunta que te hizo La joven Sí Acerca de los juguetes sexuales Dentro del matrimonio Correcto Sí Bueno Hay tipos De juegos Aunque espérate Escucha Déjame decirte una cosa Antes de Escúchame que te interrumpa Pero Si yo tengo Par de años solteros Batallando Ok ok Para yo poder Conocer la tierra prometida Para que Dice una cosa Que no es Dice ni de verdad No sé si tú me entiendes Porque yo lo que quiero Es sentir Sí No sé si tú me entiendes No sé si tú me entiendes Claro que sí ¿Tú me entiendes verdad? Mayormente Lo que quieren Optar por ese tipo De juegos Son personas Que ya han tenido Mucha experiencia En el mundo Mucha experiencia O estaban en el mundo O algo Y conocieron Ese tipo de cosas Claro Y en su vida En el mundo Feli Tuvieron una experiencia Un historial Tan grande Que conocieron Tantas cosas Que ya El deseo sexual O el sexo El acto sexual Normalmente Normalmente me refiero Al hombre y la mujer Pues ya no los hace Ya sea una mujer O un hombre Entonces quieren Recurrir A lo que son Los juguetes sexuales Pero ya tú sabes Ahí viene El látigo La correa Esa Eso no O sea Vamos a decir En el mutuo acuerdo Porque yo una vez Escuché a un sacerdote Decir lo siguiente Los sacerdotes Son gente Que hay que respetarlos Cuando hablan Sobre la Biblia Porque son gente Que estudian mucho La Biblia Aunque tienen Sus puntos Que podemos cuestionar Pero hay que respetarlos Pero uno le tiene mucho respeto A nuestros hermanos Así es En Cristo Hay que respetarlos Son gays Son cristianos Así es Son católicos Que son cristianos Él decía Que mientras todo esté Él decía Él lo escuchaba yo Mientras todo esté En el mutuo acuerdo Del matrimonio Ellos Ellos tenían la libertad Si tu esposa estaba de acuerdo Y tú estabas de acuerdo Y eso le generaba Algún tipo de De sensación De gusto Ustedes Ustedes lo podían hacer Eso es correcto Bueno Es como tú decías Desde el punto de vista Que tú lo ves Claro Es como tú decías ahorita Una persona con esa experiencia Que te haya dicho eso Pues hay que respetarle Su opinión Aunque no la compartamos Un cierto por uno Exacto Él dijo algo muy importante Y es que si los dos Están de acuerdo Pues se puede hacer Según él Eso tiene Un tanto cierto Pero un tanto También Por ejemplo Esa diablo No quiero sonar Despectivo Pero esas cosas Así como Amarrar a una persona Verdaderamente Pegarle a una persona Sí, sí Verdaderamente Esas cosas se ven horribles Hay algún exceso Que es bueno Y es Que estén de acuerdo Pero Recurrir a esos tipos De juegos Yo creo que Ya ahí entra Lo que es Ya eso es Un espíritu de la exilia ¿Me entiendes? Ok Que ataca Tanto al hombre Como a la mujer Y incluso Es algo Totalmente Fuera de lo normal Una pregunta Según La perspectiva bíblica Desde el punto de vista bíblico Y en ese caso Creo que eso sí Lo podemos hablar Por la Biblia Ok ¿Cuál es el propósito De Del sostener Relaciones íntimas En un matrimonio? ¿Cuál es el propósito en sí? Simplemente Que ellos Que la pareja Se Se recree Porque Cuando nosotros estamos hablando Y que de juegos De fantasías De cosas así Estamos hablando De una recreación De una diversión Pero no es una diversión Normal Feli No es lo mismo Divertirnos Con posiciones Diferentes O Hay otro tipo De juegos Feli Que no tienen que ser Esos juegos De amarrar A uno A la cama Buscar un látigo Etcétera No, no, no Hay juegos Que son saludables Feli Hay unos dados Sí, sí Hay juegos saludables Un látigo Sí Y lo más triste de todo Que bueno Que hay gente Que le gusta eso Y hay que respetarlo No, porque Yo no conozco gente Que sean Bueno Que también Van a decir Eso es relativo Pero Vamos a decir En las enseñanzas En la vida cristiana En la vida piadosa Cristiana Ese tipo de comportamiento Debe de ser Como debe de ser Bueno Yo como Como pastor Yo aconsejaría A los miembros De mi congregación Bueno Si una pareja Viene con Con ese tipo De preguntas Pues yo le aconsejaría Que no Que hay otro tipo De juegos Que son saludables ¿Me entiendes? Y que no le dan paso A la laxivia No le dan paso Al masoquismo A nada de eso ¿Me entiendes? Pero hay cosas Que no son como tan Sea cultural O sea No están tan distantes De nuestra Realidad Por ejemplo Yo he escuchado gente Hablar sobre Sobre Los actos Íntimos Orales Ok Para decirlo así Claro Y lo condenan Rotundamente Y lo satanizan Gente que yo respeto Mucho Y amigos míos Tienen esa postura Pero aún en la escritura Uno lee cosas Obviamente Yo te lo digo Soy soltero Pero yo leo la biblia Claro Y cuando uno lee Cantar De lo cantar Es más Soltero que está aquí Lea mucho Proverbios Sí Lea mucho Espérate Lea mucho Los almas Lea mucho Los evangelios Vete Vete Para allá Pero a cantar De lo cantar Léelo Y hasta que tú Estés casas No lo vuelvo Exacto O si no estás casado Sí porque Presentan escenas Y descripciones Que tú la estás leyendo Y tú no Tú la dibujas Automáticamente Pero será lo que Yo estoy leyendo Lo que Tú entiendes Automáticamente Tú lo dibujas Ajá Entonces Cierto Tenemos amigos Que no le gusta Lo que es el asesor Y lo condenan Ok Pero una cosa Es que tú lo condenes Y otra cosa Es que esté incorrecto ¿Verdad? Entonces uno respeta La decisión De esa persona Correcto Pero yo creo Que el sexo Sí Dios Nos otorgó El sexo Nos entregó El sexo El sexo Es un acto De placer Para nosotros Y aparte De que es un acto De placer También es un acto De reproducción De multiplicación Ok Pero ya fuera De eso Ok Fuera de lo que es Multiplicarse Es un acto Para nosotros Estar saciado Carnalmente hablando ¿Sí? Porque esto es carne Y la carne Tiene que comer Ok Entonces es una forma De nosotros Pues alimentar Nuestro apetito sexual Siempre y cuando Estemos con nuestra Pareja Casado Ok ¿Qué es lo que nos da la Biblia? No es contra espiritual Tener un apetito Así Como usted lo acaba de decir No Al contrario Al contrario La Biblia Nos reprocha Yo creo que esa es la palabra Correcta Cuando tu pareja Quiere tener acto sexual Y tú te niegas A tenerlo Ok La Biblia No te acepta Esa conducta Entonces fíjate Que el apetito sexual Es algo que siempre Tiene que estar Porque fue Es algo humano Es algo que vino Instalado En nosotros Entonces Como la Biblia Condenará Algo que te dice No te niegues A hacerlo Cuando tu pareja Quiere hacerlo Ok Me explico Entonces El apetito sexual Siempre estará A menos que tengamos El don de continencia Para matar un poquito El morbo Que genera Ese tema De que puedo hacer Porque lo que pasa Es que Como en la iglesia No se habla de esto Yo sé que Me van a acabar Por este video Pero como en la iglesia No hablan de eso Estamos dejando Un vacío de información Que los jóvenes Van y se llenan Llenan ese vacío En otro lugar Claro Con otras informaciones Que muchas veces No son las más convenientes Para ellos Claro Para tratar De llenar Ese vacío De información ¿Cuál debe ser Cuando ese tipo De preguntas Llegan al corazón De un joven ¿Cuál debe ser La forma En la cual El joven Debe lidiar con él? ¿No será que Muchas veces El joven Está tan interesado Tan necesitado Por sobrellevar Una vida sexual Que se entre En esas interrogantes Y muchas veces Se pierden Esas preguntas Bueno Cuando tenemos A un joven Haciendo ese tipo De preguntas Félix Es porque está Siendo influenciado De una u otra manera Ya sea Pero y si él Viene del mundo Y viene de esa vida Si viene del mundo Es diferente Si viene del mundo Ya viene con experiencia Y apetito Y todo eso Si viene del mundo Ya entonces Ahí es lo que necesita Ayuda ¿Me entiendes? De líderes Pastores Amigos Que lo ayuden a él A controlar Sus apetitos sexuales Hasta llegar el momento De encontrar el matrimonio Y entrar en una relación Y entrar en una relación Formalmente Cuando ya esté En esa etapa Pues él podrá disfrutar De todos sus anhelos Sus sueños Y todo lo que quiera hacer Pues dentro de la relación ¿Cómo lidia un joven Con la ansiedad de casarse? Bueno En el sentido De que necesita Sotener relaciones íntimas Bueno Yo te voy a hablar Por experiencia personal Amén Claro Yo te voy a hablar Por experiencia personal ¿Cómo lidia uno con eso? Lo que está más claro Y es para que hablemos Es que La guerra Del apetito sexual En nosotros Es muy fuerte Principalmente En los jóvenes Y yo creo Sin temor a equivocarme Que principalmente En el hombre Porque la mujer Es como más fuerte La mujer como que Puede Retenerse más Pero el hombre Es un ser Más impulsivo Y que quiere atacar Es parte de su naturaleza Por eso nosotros Somos los que Sembramos La mujer Cosecha Y la mujer Multiplica Lo que fue sembrado Nosotros Como seres humanos Tenemos esa Vamos a decir Ese atributo ¿Ok? Ok Entonces ¿Cómo yo lidiaba con eso? No te voy a mentir O sea Son una guerra Muy fuerte Donde A veces uno Llegó a pecar ¿Me entiendes? Sí Porque A veces queremos Pintarnos como superhéroes Y queremos Hacerle Decir a las personas O hacerle creer a las personas Que nunca hemos fallado Cuando es algo Que es totalmente falso Feli Pero El cristiano superman Que así que yo le llamo El cristiano superman Quiere venderse Como el superhéroe El que yo Nunca he fallado Que nunca he pecado Y sí Feli Yo antes del matrimonio Pues Pequé Fallé Como todos Lo hacemos En esa guerra constante Que teníamos ¿Me entiendes? Llegaba un momento En que ya yo no sabía Qué hacer Que me quería romper La cabeza ¿Ok? Y en ocasiones De mi vida Antes del matrimonio Yo tuve que Lamentablemente Pecar Fallando ¿Ok? Pero Gracias a Dios Que Conocí hombres De Dios Con mucha sabiduría Que me ayudaron A A sobrepasar Lo que era Ese tipo de pecado Pecado Que todos conocemos ¿Ok? Pero La única forma De un joven Contrarrestar Ese apetito sexual Es buscando ayuda Solo Nunca lo va a poder hacer Porque cuando tú estás solo Ahí viene El momento De que tú estás ocioso ¿Me entiendes? Estás ocioso No sabes qué hacer Y si no tienes una ayuda Pues entonces Lamentablemente Eres una presa fácil Mire Y se lo voy a decir Directamente No hay un joven No lo hay Porque es falso No hay un joven Cristiano Que nunca su vida O por una sola ocasión Haga llegado A esa etapa ¿Por qué? Porque es algo Que la juventud Pelea con ello Pelea Es un monstruo Que quiere salir Y que tú quieres Dejarlo adentro Y eso No varón Porque si tú no ayunas Porque No, no, no Todo eso es lo que hace Que fortalece tu espíritu ¿Ok? Pero Vamos a hablar la realidad De la única manera Que nosotros podemos vencer Es buscando ayuda Buscando consejería Pastores que nos ayuden Documentándonos ¿Ok? Y tratando pues De ser Lo más Lo más alejado posible De ciertas cosas Exacto Me refiero a A seguir mujeres desnudas Mujeres que visten Extravagantes Con putas Esos like Que usted ve Que se ven De muchos solteros Que le dan like A mujeres Mal puestas En las redes sociales ¿Qué usted ¿Qué opinión le merece? Eso es un problema Eso es un problema Porque a veces A veces tú Lo haces sin Inocentemente ¿Me entiendes? Ajá A veces tú quizás Porque tienes una amistad Con esa persona Le diste un like O no inocentemente Sin maldad Sin intención De algo Pero entonces Muchas personas Que ven tu nombre Ahí Dicen Ah no Pero que hay una situación Con este hombre Y muchas veces No es así Entonces uno Como cristiano al fin Lo que tiene que Pues Aunque seamos amigos Yo te sigo Tú me sigues Y todo Pero lamentablemente Hay tipos de fotos Que yo no le puedo dar A nadie Porque aunque yo No esté maquinando Nada Fuera de lo normal Si o no Pero hay alguien Que si puede Murmurar contra eso Dos preguntas Para finalizar Para finalizar Este video La primera La primera Un joven Que viene del mundo Que viene del mundo Que estaba en el mundo Que vivió la vida del mundo Puede sentirse Limitado A querer servir a Dios Tal vez tiene la necesidad De Dios Pero El pensamiento De los diferentes tabúes Sobre el tema De la intimidad sexual Lo puede limitar A acercarse a Dios Porque eso Es lo que más yo veo En esta situación Él puede tener Esos tabúes ¿Verdad? Como Quizás lo escuchó O el ambiente cristiano Que le rodea Es un ambiente Con ciertos tabúes Y él aunque no era cristiano Pues lo escuchaba ¿Ok? Escuchaba Esos tipos De pensamientos Que tenían Esos tipos De cristianos ¿Correcto? Entonces Él si se puede Sentir limitado A querer venir a Cristo Pensando que Esos tabúes Son reales ¿Sabes por qué? Porque recuérdate Que somos tentados De acuerdo a nuestra Concupiscencia ¿Ok? Tú eres tentado Por lo que antes te gustaba O te sigue gustando En el momento Exacto Entonces Es como una persona Que quiere servir a Cristo Pero no puede dejar la marihuana Y esa persona dice Yo quiero servir a Cristo Y tengo la necesidad De servir a Cristo Pero no No quiero dejar la marihuana Entonces en el caso De este joven Yo quiero seguir a Cristo Pero Hay actos sexuales Que no podré hacer Fíjate que es lo mismo Es un contraste Exacto Entonces yo creo que sí Se puede sentir limitado Aunque el tabú Que él tenga en la mente Sea falso Y como nosotros podemos Romper ese pensamiento Ese pensamiento Que parece un tabú Que lo está limitando a él Para que él entienda Que su condición No limita La decisión Que él necesita tomar Bueno No sé si me entendí Claro, perfectamente Eso es una pregunta Que es un poquito chica Mira por qué Número uno Hay dos formas Número uno Para nosotros Poder romper Ese tabú En esa persona Él tiene que venir A nosotros Exacto Porque nosotros No podemos identificarlo Exacto Esa es la primera Él tiene que sentir Ese nivel de confianza De decir tal cosa Tiene que acercarse Tiene que venir Obligatoriamente Esa es la primera Y la segunda es Ver tipos de videos Como estos Ok La última pregunta Ya Para cerrar Esta parte La última pregunta La última pregunta Para cerrar esta parte Cuchita profundidad Tú estás Tú estás bueno Este video Debería guardarlo Y compartirlo Y no criticarlo tanto Porque los evangélicos Desde que le hablan de eso Ya tú sabes Última pregunta Para terminar Esta parte Es la siguiente Javier ¿Cómo Un joven Debe de responder Ante la curiosidad De cosas extrañas Referentes a la A la sexualidad Pero Hablando De un joven soltero Por ejemplo Un joven soltero Estamos hablando De un joven soltero Porque hay mucha curiosidad De muchas preguntas ¿Qué actitud debe de tener? ¿Cómo tiene que tratar De responder a esa A esa curiosidad? ¿Es sinónimo de carnalidad Que un joven Sienta curiosidad Por esas cosas? Es inevitable Decirle a un joven Que no tenga deseos carnales No hay forma De que un joven No tenga deseos carnales Porque es un joven Que su edad Sus hormonas Están pidiendo carne La diferencia La diferencia está Que el joven cristiano Busca la manera De contrarrestar eso ¿Me entiendes? Se levantaron Los apetitos Entonces nosotros Espiritualmente Tenemos que buscar La forma de cómo Contrarrestar Entonces no es pecado El joven sentir Y pedirle a un joven Y pedirle al señor Félix Que nosotros Podemos salir Adelante Con ciertas Incógnitas Que nosotros Tenemos Pues es investigando Es indagando Es preguntando Entonces yo creo Que le hacemos Un llamado A los jóvenes Que sienten Esas curiosidades Solteros Como estamos hablando A que no se limiten Que le pregunten A líderes Pastores Que nos pregunten A nosotros También Que nos escriban En la caja de comentarios Personal Yo creo que la mayor Enseñanza Que ustedes pueden sacar De este video Es esa Es soltar la timidez Y si hay preguntas Que usted tiene que hacerla Vaya donde una persona Que usted entiende Que tiene cierto nivel De madurez Y no se quede Con la curiosidad Porque la curiosidad Te puede llevar a lugares Que no son buenos Entonces No se quede Con la curiosidad Y trate de resolver Esas dudas Para que Para que el diablo No se le meta por dentro Claro, claro Y no tener miedo De que te van a decir Carnal De que te van a decir Que estás endemoniado De que te vas a decir Que tú eres un descarriado Que tú eres un impillo No, no, no Deja lo que ellos hablen Al fin y al cabo Tú solamente Quieres estar De acuerdo Tú Y a la palabra de Dios O sea Tú quieres Estar bien con Dios Pero para tú saber Para tú querer Estar bien con Dios Tú tienes que saber Cómo estar bien con Dios Así mismo Entonces Pregúntanos Señores Muchísimas gracias Muchas bendiciones Gracias por estar aquí En este canal Recuerde suscribirse A este canal Activar las notificaciones Déjenos sus comentarios En la caja de comentarios Lo queremos leer Y ya ustedes saben Esperen más videos Educativos Picantes Pero edificantes Edificantes Gracias Gracias mi hermano Javier Felicidades Dios te bendiga